hola qué tal cómo estamos y yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi hoy os traigo un vídeo de top de perfumes otoñales porque me he puesto hasta el fular en colores así más otoñales es la primera vez que he puesto vaqueros un poquito de manga larga empieza a hacer frío la luz ya se empieza a notar que la cosa ya va cambiando y nada digo estoy sosa de color blanco entonces me he puesto este fular así que yo creo que los tonos son divinos otoñales y fantásticos así que nada os traigo un súper top de perfumes otoñales me encanta esta época del año me gusta muchísimo es muy melancólica y todo lo que tú quieras pero me gusta mucho así que espero que también os guste mucho esta selección como siempre puede seguir en instagram en arroba anacondosenes.profumi y me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal así que nada dentro vídeo vamos a empezar y en primer lugar os voy a hablar del perfume más otoñal de mi colección sin duda alguna sin duda alguna es este Sound of Donna de Trussardi nada que ver con el Donna de Trussardi que os he enseñado tanto y que me gusta tanto y que es ese bizcochito de limón tan agradable nada que ver si nada que ver sino que este Sound of Donna es mucho más oscuro mucho más intenso mucho más dulce porque es muy dulce yo os diría que es un perfume que mejor no lo compráis a ciegas pero que si os gustan perfumes del tipo escándal poison gel black opium seguramente os gustará vale es un perfume como digo que es bastante intenso y por lo tanto a mí a veces me satura un poquitín pero por otra parte cuando quiero algo que me dure todo el día algo también que se haga notar me lo pongo porque realmente no defrauda que notas tiene esto sale con una almendra espectacular vale una almendra que se nota muchísimo mucho en la salida se nota un montón la almendra luego tiene una magnolia que también se nota además ahora que me gustan tanto las magnolias y he olido mucho perfume de magnolia realmente lo puedo empezar a apreciar esta magnolia tiene magnolia tiene me dejo algo mandarina que yo no se la noto y tiene almendra creo que la magnolia y la almendra matan entre comillas esta mandarina después tiene un corazón floral muy interesante tiene nardos tiene heliotropo y tiene rosa el nardo yo lo noto muchísimo sabéis que a mí el nardo es una nota que bueno me chirría un poquitín y a veces si es muy notable no si se nota mucho me disgusta en este caso no porque en este caso está mezclado con una rosa que también se nota bastante heliotropo sí que yo no lo noto pero vamos a ver ese nardo está ahí es decir muestra su presencia pero luego aparece ese fondo que ya se va notando aquí que me encanta que hay castaña hay nata hay pachulí y hay sándalo imaginaros entonces acaba siendo una almendra con un nardo y una rosa bastante dulce bastante resinoso no bastante incluso diría ambarado aunque no lleva ninguna nota de ámbar ni de resina no pero yo creo que este sándalo con la castaña no con todo esto hace que sea un perfume totalmente otoñal muy intenso y muy duradero lo digo porque no son perfumes excesivamente caros los trussardi y rinden muy bien sobre todo este de aquí otro perfume que me gusta muchísimo y que realmente lo he aparcado bastante estos meses de calor no me apetecía mucho pero ahora ya que vuelve la cosa a ponerse un poco más fresquita es en el primer casi primero pero en de los primeros perfumes que he pensado estoy hablando de este signatux de montblanc que se me está terminando ya y que creo que debería reponer esto es una pasada es decir este perfume es un perfume diferente es un perfume que tiene una distinción y una elegancia es como muy elegante huele a perfume hiper caro a mí esto o sea me huele a un perfume que que no sé que a mí me dicen que es un nicho y me lo creo sí es decir es un perfume particular es un perfume con una vainilla preciosa cremoso me encanta vale me encanta me dura muy bien también por cierto he probado el montblanc absolu que se ha puesto de moda el absolu hemos pasado por lintens elixir ahora toca la solución a ver no diré que es un mal perfume nada de esto pero me quedo mil veces con el original yo al menos me quedo con bueno este perfume este perfume sale con una mandarina muy potente ella una mandarina que se hace que se hace notar enseguida pero rápidamente después de esta mandarina aparece ya lo que es el corazón del perfume hay magnolia hay peonía y hay ylang ylang vale magnolia ylang ylang a mí me encanta me chifla el corazón floral que tiene esto después de estas notas florales que aparecen tan rápidamente esto lleva una magnolia que a mí me alucina y un ylang ylang que también se nota muchísimo va apareciendo la parte más cremosa que es lo que hace el perfume según mi opinión pues eso no cremoso no estas notas de fondo que sería una vainilla con un ámbar esto hace que el ámbar dulcifique esta vainilla esta vainilla es deliciosa al menos en fragrántica pone vainilla no pone si es vainilla de madagascar no pone que vainilla es vainilla y ámbar y almizcle el almizcle no lo noto como tal como como nota no pero sí que es verdad que a pesar de ser un perfume como digo con esta reminiscencia clara ambarada avainillada te queda una sensación de limpio y fresco que supongo que se lo da el almizcle pero digamos que el almizcle no lo puedo desgranar no es decir en mí se nota muchísimo más tanto el ámbar como la vainilla obviamente porque sobre todo el ámbar es mucho más fuerte no ya digo es un perfume delicioso es un perfume que me lo pueden vender como un nicho vamos pero tranquilamente muy buena duración y una estela considerable y precioso o sea es súper bonito así que este de aquí lo voy a empezar a usar ya porque tengo unas ganas increíbles el siguiente perfume es este de aquí esta novedad que hace muy poquito que acaba de llegar a mi colección este este angel angel fantasmas de mugler ya os hablé de él los hice unas primeras impresiones me ahogo porque es que esté resfriada y voy tirando voy esprayando perfumes y me estaba entrando un picor aquí que tendré que parar el vídeo porque voy a ahogar bueno de momento sigo decía que os hice primeras impresiones sí y realmente en ese de primeras impresiones os comenté unas cosas que sigo manteniendo es decir que en un primera cuando lo sprayas por primera vez este perfume me recuerda mucho al angel de los 90 esto por una parte y por otra parte que es un perfume que también recuerda bastante a angel muse vale lo sigo manteniendo totalmente este perfume me lo he puesto hoy para ir a trabajar a las 8 de la mañana así tranquilamente ha sido un día que ha hecho bastante fresco el primer día digamos que ha hecho fresco e incluso iba pues con una chaqueta por la mañana y hoy le he notado bastante y ahora también la piña en la salida es decir en las primeras impresiones yo creo que os dije que no acababa de notar esa nota de la piña bueno pues hoy he notado mucho esta piña pero es como una piña como muy que aparece y desaparece no es como pim pam se lo noto en la salida cuando sprays dices ostras si vale la piña está aquí pero después va como desapareciendo valientes luego va apareciendo esta mezcla que es que no sé si es el coco o es que la piña rápidamente se fusiona con ese coco que tiene en el corazón la flor de tiare yo sigo sin encontrarla vale lo digo y después aparece el fondo con un pachulí a punta pala es decir es pachuloso total ambar y vainilla vale entonces digamos que es un perfume que claro a ver los perfumes evidentemente tienen diferentes evoluciones todos entonces yo hay perfumes que sí que noto como que tiene que pasar un tiempo desde la salida al corazón al fondo no y aquí en este perfume lo que yo noto lo que yo percibo repito lo he usado pero tampoco lo he usado tantísimo a lo mejor dentro de un mes os hago otra reseña pero lo que me está pasando con este perfume es que va como muy rápido no sale esta piña que dices ostras si está la piña pero entonces luego desaparece o se empieza a mezclar no tengo todavía muy claro con el coco y después ya da paso a ese pachulí es súper intenso con ese ámbar maravilloso no y de fondo casi que sí que se nota más el la piña que no el coco es decir ya casi no el coco está como como diluido es muy curioso no sé es un perfume que me encanta vale me encanta dura mucho dura muy bien tiene una estela considerable no tan pesada como como angel pero considerable y es muy curioso es un perfume muy curioso porque es como que cada vez me huele o descubro una cosa diferente vale hay perfumes que son muy lineales o muy como a capas realmente no que lo vas notando y con este angel me desconcierta mucho y me gusta porque últimamente los perfumes es como bueno vale o sea que genial seguimos con un perfume que lo encuentro precioso que puede servir también para una primavera fresca pero no sé lo encuentro ideal para el otoño quizás para un otoño muy frío no para esta época hora de transición también me encanta y es este elisap le parfum in white lo encuentro que es una maravilla de perfume es un kurdi jean como elisap es un perfume que lo encuentro muy elegante como el le parfum delisap pero quizás no tan elegante no es el problema que siempre os cuento que tengo con el le parfum delisap que lo encuentro demasiado top elegancia como para ponérmelo para ir a trabajar vale de todos modos esto puede ser este el white puede ser un perfume firma te lo puedes poner para ir a trabajar te lo puedes poner cuando te dé la gana que hay aquí bueno aquí hay una salida cítrica vale es decir hay unas vallas rojas que yo no logro tampoco distinguir mucho pero tiene una bergamota tiene una mandarina tiene una flor de azahar que esto si se va notando y lo que me encanta es el corazón vale tiene un jazmín precioso vale porque como el le parfum un jazmín brutal y está mezclado con melocotón sabéis que me encanta la nota de melocotón y la mezcla melocotón jazmín todavía más vale entonces este melocotón le da una parte dulce distinta a la parte dulce que le da la miel en el le parfum no es decir tienen un aire se parecen tienen el mismo adn pero no son exactamente bueno claro no son el mismo perfume no obviamente no son exactamente iguales pero quiere decir que tiene este es como más un poquito más desenfadado y si tú quieres más juvenil en mi caso lo encuentro así y el fondo tiene ámbar tiene almizcle tiene benjui tiene pachulí bálsamo de tulú y tiene vainilla es decir el secado es completamente balsámico ambarado pero sale siempre este jazmín es decir el jazmín es aquello que está como corazón una un jazmín súper intenso súper bonito es un perfume que para mí tiene una gran calidad tiene una estela muy buena tiene una duración excelente y yo creo que es un perfumazo tanto este como el de parfum vale lo que pasa que yo para otoño me quedo con este de aquí este hace tiempo que está por aquí tiene un colorcillo allí no que ya el ámbar y la vainilla están ya y ahora está yo creo en su momento mejor este perfume es precioso precioso y me encanta y lo tenía que sacar también y seguimos con una de las fuerzas de la corona linter día absolut uno de los absolut uno de los lanzamientos más bonitos que yo he visto en esta temporada de momento porque bueno van sacando cositas interesantes hay épocas que dices no me compraría nada y hay otras que se van como acumulando la lista aquí tenemos interdía absolut fantástico el el frasco es precioso acordaros que os dije que este diferencia del interdí intense porque aquí no sé si lo veis tiene un relieve un cuadradito en relieve que el intense tiene pues toda la sigue la curva digamos vamos a ver de este perfume ya os hable en su momento y si hay ya una reseña y sigue y sigo pensando lo mismo lo he vuelto a usar obviamente me lo he puesto más veces y me encanta me encanta a ver sí que es verdad que se parece bastante al interdí para mí al que más se parece es al interdí rush que a su vez se parecía bastante al interdí intense que era el negro vale pero tiene matices y yo sí se los noto estos matices y creo que a ver yo no sé ninguna profesional vale y por lo tanto todo el mundo se lo puede notar no quiero decir que yo los note porque sea yo no vale ni muchísimo menos tiene o lo que no tiene digamos así es el jengibre pero tiene este cardamomo tiene esta lavanda que se hace notar tienes teneroli es una salida fresca pero no salida fresca aromática no una salida fresca chispeante o picante como el rush vale es otro tipo de salida si tiene luego en el corazón el nardo de la india el jazmín sí y la flor de azahar es decir el corazón digamos que es prácticamente calcado igual que el interdí rush pero yo creo que la obra maestra de este perfume no o lo que es realmente precioso y lo que marca la diferencia es el fondo es decir tiene esta mezcla de tabaco y ron y vetiver también pero yo sobre todo no se nota esta mezcla de tabaco y de ron que me encanta vale es decir este ron con este no es un tabaco demasiado intenso vale porque realmente son unas notas muy unisex el vetiver la lavanda el ron no es un perfume realmente unisex sí para que es así pero a mí me ha gustado muchísimo es un perfume que te deja este secado dulce vale un puntito así dulcecito y a mí me ha encantado eh ya digo para mí mmm se parece al rush como digo pero vale la pena el matiz que tiene a mí me gusta muchísimo la verdad y yo creo que me lo voy a poner buah es que huele de maravilla yo creo que me lo voy a poner un montonazo este otoño invierno segurísimo 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 y seguimos con otro floral pero otro floral que estaría un poco en la línea de no porque se parezcan pero es este tipo de floral que puede ir bien en una primavera fresca pero puede ir bien también en un otoño es una maravilla para mí es una de las obras maestras de chanel y es el gabriel essence de chanel porque a mí el gabriel me dejó un poco fría ya os lo comenté pero probé el gabriel essence y dije uy esto qué es es una maravilla yo creo que es un es un perfume elegantísimo precioso creo que si se tiene que comparar lo compararía con un yador pero a mí el yador también un poco me dejó un poco fría no como el gabriel este tiene algo no sé exactamente no soy capaz de deciros que es pero que es una maravilla es decir no se queda solo con un floral elegante sino que tiene algo más tiene unas notas muy curiosas ahora os las diré y yo creo que es una combinación como muy chula la verdad tiene la salida cítricos melocotón frutos rojos grosellas negras frutas rojas perdón grosellas negras y petit grain yo le noto un montón el petit grain le noto un montón el melocotón vale es decir ahí está después el corazón tiene flores blancas nardos y lang y lang jazmín flor de azahar de naranjo y coco yo el coco primero no se lo percibía pero después de probarlo después de tal si hay una parte como más cremosa que hace quizás es no creo que sea solo esta nota pero sí que que colabora no que ayuda a que no sea un floral y ya no esta nota de coco le aporta algo más cremoso algo más dulce y realmente es como muy bonito este corazón y luego el fondo tiene almizcle sándalo y vainilla el sándalo se lo notas pero es un sándalo que tampoco es algo que digas o sea no es un perfume que yo te diría si te gusta el sándalo cómpratelo pues no vale hay sándalo sí pero vamos vale y luego hay esta vainilla también muy 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 bonita y el almizcle es decir realmente es un perfume almizclado el petit grain se nota un montón yo ahora lo estoy como percibiendo mucho este petit grain es un floral limpio es un floral bonito con un punto cremoso que no sé si es el coco no sé exactamente qué es que me encanta y yo creo que es un perfume sobre todo elegantísimo un perfume de esos que dices ostras tengo un evento así pues una boda una tal no y es un perfume así de boda de cosa importante no es decir si tienes algo importante ponte un gabriel essence te lo plantificas allí y es maravilloso la única pega que tiene por lo que vale es la duración y porque además te dice que es un essence y en teoría el essence tendría que durar un poquito más vale pero se lo vamos a perdonar porque es tan bonito que se lo perdono y por último uno de los perfumes que tengo más ganas también de ponerme porque es pensar en un poquito de frío y en una salida nocturna y me ve en la cabeza es este la nuit trésor eau de parfum de lancôme esto es esto esto que os voy a decir es una novedad pues no que va que va a ser una novedad pero es tan bonito si o no es como esos perfumes que siempre tienen que estar en cualquier colección y es oscuro sensual bonito a mí me encanta dulce lo tiene todo lo tiene todo tiene todo lo que me gusta de un perfume según la web de lancome las notas olfativas en la salida son corazón de esencia de rosa negra la nota corazón absoluto de orquídea vainilla taitensis es decir rosa vainilla y el fondo incienso esencia de papiro y praline de litchi es delicioso vale es delicioso es el que más me gusta no a mí el que más me gusta es el tresor a la folie la nuit trésor a la folie me gusta más que este pero reconozco que este es un clásico fue el primero que salió y realmente pues si en la folie que ya no se encuentra o cuesta mucho de encontrar lo encuentras súper caro hiper caro este de aquí a ver no es lo mismo pero te puede recordar y es más bueno pues eso no es en la línea de estos son flankers no es la línea está en la línea de lo que era el a la folie a mí me encanta este perfume es un perfume ya digo que es como muy sexy muy oscuro pero no es demasiado evidente es decir no es un perfume que tenga una grandísima estela sino que es algo así como más en las distancias cortas creo que este por eso tiene un poquito más de estela que no a la folie es decir a la folie es como más íntimo todavía no invita más a que te acerques a la persona este se nota un poquito más lo encuentro pues eso como muy nocturno muy ideal para el frío no para esas primeras noches de otoño si vas a cenar si vas a si sales lo que sea lo encuentro absolutamente maravilloso es un perfume que a mí me encanta lo encuentro elegante lo encuentro dulce tiene buena duración tiene buena estela y a mí todos estos de la nuit resort realmente todos me han gustado mucho bueno los últimos lanzamientos no demasiado porque según mi opinión no son lo que prometen no es decir que si el intense que si el tal buscas más intensidad que lo que hay aquí y yo realmente pues como que que no la encontré y por lo tanto no me acabaron de convencer este es maravilloso y estoy súper feliz de tenerlo en la colección bueno pues hasta aquí esta selección de perfumes para el otoño ya digo hay un poquito de todo hay florales hay más dulcecitos hay de todo todos preciosos realmente yo creo que las que nos gustan los perfumes obviamente hay perfumes para el verano maravillosos y preciosos y que estamos muy a gusto pero nosotras lo que nos gusta sacar un poco la artillería las cosas dulces las cosas intensas no y va llegando ya la época así que aquí estoy con mi selección encantadísima de la vida esperando que no suban demasiado más las temperaturas porque ya digo estamos de un cambio que es esto yo como he resfriado pero eso que venga ya el frío que se quede un poquito y que podamos usar todos estos estos perfumes tan bonitos así que nada contame un poco cuáles son vuestros preferidos para otoño y nada nos vamos viendo por aquí